Y aquí estamos entonces con el nuevo campeón acá de boxeo y desarrollo que se ha hecho profesional, Tito Lemus, que te has hecho buenas noches, Bester y mi papá. Buenas noches. ¿Cómo les va bien? Bueno, ¿cómo están bien? Bueno, muy bien, estamos acá, estamos con mis entrenadores, Bester y mi hijo Alain. No, contento por la pelea que hicimos en Capital, en la Federación Argentina y nada, le damos la gracia a ellos por la constancia, ¿no? En el entrenamiento. No, y aparte tu primer pelea como profesional, o sea, ahora te hiciste profesional y la ganaste, o sea que arrancaste muy bien. Sí, sí, estamos contentos también. Fuimos a ganar, sí que nos logramos. Oh, qué bien. Bueno, y fue dura, ¿no? La pelea del momento estuvo... Sí, sí, por momentos fue dura y bueno, el otro pibe también era guapo y iba para adelante, así que nada, fue linda pelea. Ya cambia, ¿no? Ser profesional, la federación, es otra cosa, es otra vez, otro tipo de subirte al ring, ¿no? Sí, sí. Claro, lo que pasa es que el profesionalismo, ¿viste? Bueno, es, por ejemplo, él hace cuenta que hizo una carrera universitaria, ¿viste? Claro, obviamente. Y ahora se refirió de autor, o sea, una cosa así. Estamos hablando con el entrenador Hugo Beste, porque no nos ven y no se... Claro, claro. Viste, es como si fuera una carrera universitaria, y ahora ya hace cuenta que hizo la carrera y bueno, ahora empieza el profesionalismo, y esto, viste, es como si se recibió un abogado, o se recibió un doctor. La de casa ha sido... Algunos van mejorando, van bien, y otros, viste, como todo, viste, ahora depende, depende, claro, por eso. Entonces, el profesionalismo es más difícil, o sea, es más difícil en algunas partes, por ejemplo, el vendaje es otra cosa, que es la mano con yesos, los guantes son más chicos, y después los rounds son más largos, y aparte las peleas son más largos también. Entonces, los rivales también, viste, porque son gente toda preparada, y todos vienen a ganar. Claro, hasta que vos me peleó ahora, decías que era... Claro, soy un chico que ya tenía cuatro peleas profesionales, y nosotros fuimos a dar mucha ventaja también. Y estaba de local prácticamente. Claro, aparte de un malentendido, viste, con un asunto del peso, teníamos que ir con 61,200 kilos, el límite, viste. ¿Y qué peso...? Peso ligero. Ligero. Y entonces, cuando llegamos allá, que fuimos al pesaje, los entrenadores del otro, dijeron que no, que la regla era que había que llegar a 60 kilos, 60 o menos. Y bueno, entonces, fuimos al pesaje y nosotros pesamos 60,600 kilos. Entonces, bueno, nos dieron dos horas para bajar el peso. Entonces, tuvimos que entrar en la habitación y hacerlo hacer soga, taparlo, viste, para que... Para bajar esos seis, ¿no? Taparlo para que coso, hacerlo otra vez, saltar, tres veces hicimos esa cosa, en 20 minutos bajamos 700 gramos. Ah, vos decías lo que tenías de bajar 700 gramos, 20 minutos. O sea, que fuimos y al pesaje, con la regla, con peso. Cuando hacen soga, eso que hacen, viste, con el tiqui, 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 tiqui... Sí, ligero, viste, ligero. ¡Oh, tremendo! Es tremendo, el salto de la soga, el boxeo es tremendo. Así que, viste, aparte que ya no hay lo mismo, estás ahí en la federación, estás viendo todo... Es otra cosa total. Todos los más grandes del boxeo, los que andan en el boxeo, los más grandes, los más grandes entrenadores, todo está todo ahí, viste. Ah, ¿y cómo la viviste vos, la experiencia esa? ¿Te veías ahí? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque ha sido buenísima, ¿no? ¿Cómo la viviste vos? Y, por ser que peleamos en la federación y debutaba, subí bastante tranquilo, o sea, concentrado con el entrenamiento que teníamos, ¿no? Y, no, siempre, ellos siempre apoyándome y tranquilizándome también, que no me desespere para salir, para salir a hacer cualquier cosa, ¿no? A bocear y hacer lo que queríamos hacer. Así que, no, tranquilo, subí tranquilo y, bueno, me mató un poco eso de bajar muchos kilos. Claro, porque fue justo en el momento, antes. Sí, pero un día antes fue, pero yo ya estaba bastante, bastante degastado, porque los 61 kilos me cuesta darlo, y 60 me costó mucho más. Es más alto. Porque te veía claro, lógico. Sí. No, me pensé, bravo, ¿y el papá? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo es tu nombre? El Toro Lema, como se llama. Toro Lema. Lo que pasa es que él, la semana anterior, bajó casi 4 kilos en una semana. Claro. Y con el entrenamiento, el trabajo, se había gastado un poco. Y que viajábamos allá y en el último momento te lo hacen bajar desde 100 gramos, eso te implica mucho. Te pones todo en contra. Además, allá teníamos en contra a todos los jueces, todo en contra allá. Claro. Más de visitante, total. Claro, nosotros fuimos como de punto allá. Claro, eso es eso. Además, el pibe ya tenía tres peleas, era la cuarta pelea. El pibe ya venía peleando todo, una vez al mes, todo allá. Así que él tuvo que hacer ese tipo de pelea. Claro, tenés que demostrar muchísimo más para que te la dejan nada. O noquearlo como casi te pasó, que en un estado casi lo noqueaste. Lo que pasa es que él, bueno, también un poco se quedó sin fuerza por el desastre chido que hizo. Una por el aire que hay allá en Buenos Aires también. Sí, te mata. Y los nervios, la televisión, que todo eso te juega todo en contra. Sí, sí. Después de todo, muy bien. Por eso, esto te da fuerza, porque si sí pude, la primera te da fuerza para... Ya la otra pelea ya vas a ir como más tranquilo. Sí, sí, justo más suerte. Ya pasás la... ¿Ahora tiene alguna otra pelea en vista? Sí, ahora para el... Primero no ve, salió ahora la pelea el 10 de junio. Porque justo allá en... Peleamos en Arvali esa noche justo. Claro. Y luego... Vamos a esperar, vamos a pelear para el 24. Capaz que no sé si en Mendoza o en Formosa que... El 24 de junio. De junio. De junio. Todo por 10 se posiga, va a ser por 10 se posiga. A él, digamos, con el promotor que lo enganchamos, que es Rivero, nos va a hacer... Exactamente. Ya, todo con rivales como él. Todos pibes de U-Tate, todos pibes de una o dos peleas. Claro, de una o dos peleas. Porque él es nuevo todavía. Y tiene que ser más o menos parejo, porque si no... A ellos ya pagamos el derecho de peso. Sí. Pero bueno, a nivel nacional. Aparte que esto viene, viste, de antemano, porque... Sí. Un tiempo atrás nosotros fuimos a pelear con Alexis Torres, un pibe que está en la selección, viste. Y bueno, entonces, él le ganó, pero ampliamente. Entonces, Rivero se interesó para verlo, porque era el chico mimado de ellos, este pibe. Entonces se interesó. Entonces, a raíz de eso, viene todo esto, viene la movida. Claro, viene viendo que gente... Y eso, eso, el boxeo es como el fútbol. Claro. Los promotores, el tipo que tiene el ojo para tener un boxeador, y dice, me gusta este, este, vamos a conocer eso. Lo que pasa es que ellos, allá de Buenos Aires, te prueban. Claro, te prueban. Primero, viste, él ya tuvo unas peleas duras, que un obstáculo que él ya lo pasó. Ahora, bueno, ahora hay que seguir mantiendo el ojo. Seguir mananticiando en el gimnasio, en la dieta, en digamos... ¿Y está mucha dieta? ¿Qué es la dieta, por ejemplo? ¿Qué comes? Sí, de comer, tengo que comer, porque el trabajo y el entrenamiento es fatal. Pero los tratamos de no comer pan, lo que es masa, lo que es gas, lo que es... Sí, sí, porque da mucha energía. No, además, él también tiene mucha constancia en el entrenamiento, porque vos te imaginás que él sale a las 5 de laburar, se cambia el laburo y se viene corriendo de allá del laburo hasta la casa. Desde ahí, prepara el bolso, se van y al gimnasio. Todos los días. ¿Dónde trabajás? En la obra sanitaria. En la obra sanitaria. Claro, y trabajás todo el día. Sí. Y todo el día con los martillos, con los asientos de sartén. No, 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 no. No, 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 no. Todos los días, de luna a viernes. Qué barro. Es un sacrificio. Y vos te imaginás que como la otra vuelta que él estaba trabajando, entrenando, y tenía que bajar el kilo, que en una semana me bajó 4 kilos. Sí, claro. Que es mucho. Y... Qué barro. Y después del otro... Pero claro, te apasiona. Sí, sí, es un deporte que ya arrancamos de chico y bueno, ahora... Vos me decías, tenías 14 años cuando arrancaste. Trabajé 14 años de volví. Sí, ya tenés 20. Y ya tenés una pelea ganada. Yo era chiquitito, le iba a hacer mi gimnasio. Yo me acuerdo cuando entrenamos con el Vester. Porque vos y los papás vos fuiste boxeador. Claro, yo era vos y a vos. Que te entrenaba Vester. Sí, Vester, acá era mí. Acá dice Vester que entrenas mejor tú. No, no, yo te digo, yo subía, no me gustaba entrenar. Era guapo. Era guapo. Y lo abrocho renegaba Vester. Y ahora, mirá cómo es, ahora estamos los dos entrenando. Fijate vos, y ahora los dos entrenamos. Y aparte, el mérito de él ahora, porque... El chiquito lo fue haciendo, viste, fue enseñándole al chiquito. Yo arranqué de chicos y... Con él y... Y siempre, viste, aparte, no solamente el mérito de enseñarle voceo, sino de enseñarle las cosas de la vida, viste. Claro. Como una persona que lo participa. Entonces, mira, cinco o seis años cuando él iba a cortar, lo que lo oyó, lo llevaba. Claro. Y ahí él empezó a vocear. Y primero arrancó el hermano. Bueno, el hermano después abandonó y después quedó él. Lo que pasa es que el voceo es una carrera muy brava. Es sacrificada. Es sacrificada. Es sacrificada. Tanto para él, tanto para él, para las familias, también. Bueno, porque hablábamos de tu mamá, que tu mamá pobre cada vez que ve una pelea, viste. Sí, sí, muchos nervios. No, más él, por ejemplo, él ahora tiene una familia, tiene un nene. Sí, el sacrificio ese, ves el, calculo que va a ser el más grande, que quedarte de hambre y entrenar. Llegar y trabajar y prepararme para ir a entrenar y ver el chiquito mío y el señor ahí, y bueno, pero no queda otro, ¿no? Claro, no podés quedarte con ellos por ahí cuando volvés a entrenar, está un ratito. Sí, que las ganas siempre están, pero... Sí, un bebé, un chico chico tenés. Sí, siete meses, ocho meses. Ocho meses, sí, bien el Facebook, la foto muy divina el chico. Sí, muy chiquisito. Vos te imaginé que nosotros nos fuimos el jueves, el jueves nos fuimos ruso, ¿no? Sí, un jueves, y volvimos ahora, ayer. Claro. Vos te imaginás, claro, que vos te imaginás, si yo tengo, ahora el 24 dejamos Mendoza, son cinco, seis días que estás afuera. Claro. Y después venía acá... Y cuando hay un bebé, hay un chico, ya se extraña, es una barbaridad. Porque no es que no vas a extrañar a tu mujer, lógicamente que la vas a extrañar, pero es un chico, y aparte va creciendo, ¿viste? Porque lo dejás un mes de ver o quince días de ver, y ya el chico parece otro, ¿viste? Mucho. Bueno, y entonces es como que se extraña mucho el chico. Aparte se desacostumbra uno a estar con el chiquito. Sí, como ya la cabeza de estar con el chiquito. Sí, por más que yo venga a trabajar y vaya a entrenar, y esté un rato con él, pero ya está dentro tres días sin verlo, ya es mucho. Sí, sí. Mucho. Sí, sí. Y cambian un montón de bebé ahora hasta que llegan a... Sí, un poco más, un medio más ya cambian un montón. Sí. Pero bueno, qué bien, ahora que es joven, ¿eh? Vas a parecer hermano. Sí, sí. 20 años con el chiquito y maliante, va a ser como el hermano. Como el hermano mayor. ¿Ya? Y mi señora tenía 17, sí. 17. No, 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 no. ¿Los tres juntos? Sí, tenía las tres. Sí. Lindo, pues después van a ser... Si sale como él cuando tenga 35 años, va a ser abuelo. Niño precoz, ¿viste? Ese niño precoz, ¿eh? Empezó de chico. Lo bueno es una joven del mundo. Porque realmente... Bueno, pero lindo, ¿no? Sí, nada más, está bien con su familia, la chica lo acompaña mucho a él también. Bueno, ya necesita una persona que te acompaña. Lo principal que ella lo acompaña mucho a él. En esa actividad necesitas una chica que te acompañe, te apoye. No, 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 no podés. Por ahí te tenés que ir una semana, por ahí te tenés que ir de día. Aparte no es solamente eso de los días que yo me voy, eso. Que todos los días yo transquiero ropa, la ropa trabajada que tiene que lavar, la ropa en todo. Todos los días. Vamos a cuidarse, digamos, también, viste, como tema de negocio, también, que cuidar mucho, también. No, la verdad es que la chica también lo acompaña mucho. No, 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 no vamos a... Y ya, bueno, es un poco de ayuda, le ayudará la mamá, no, no. No, nosotros vivimos solos, así que se maneja todo. ¿Todo sola? Sí. Aparte no aguante, Barro. ¿Tiene un aguante? Ya te digo, él... Vos imagínate que hay un obra sanitaria, se le entra a las seis de la mañana, a las seis media, se sale a las doce y se vuelve a entrar a las una hasta las cien de la tarde. Y él, ya te digo, todos los días girás ya y todos los días laburo. Ahora, yo digo, ahora, bueno, pues lógicamente tiene que trabajar todo, pero si esto llega a ir incrementando, incrementando, donde vos empezás a estar profesionalmente y todo, donde se empiece a ganar plata y eso, ya tenés que dejar el trabajo, tenés que dedicarte a esto o no, ¿cómo haces? Y, mirá, muchas veces sí, no, porque el tema es que acá en Argentina no se gana con esta promoción. ¿Y cómo haces? No se gana, ¿no? No, no, no. Es un mito. No, acá en Andalucía se gana lindo cuando vos viajás a Estados Unidos. No, no, a Estados Unidos. Por eso hay muchos goceadores que van a poder ese tren, porque acá la ventana en el ambiente y acá en la Argentina no se pagan muy bien el goceo. Es una carrera corta. Eh, el goceo es una carrera corta, muy cortita. Vos te imaginás que peleando por la televisión, por round te pagan mil quinientos pesos. ¿Mil quinientos por round? Mil quinientos por round. Mirá, vos yo no sabés eso. Y, bueno, si sos más o menos bueno y eso, te pagan dos mil pesos. Pero si hay parte que vas a pelear en otro lado, capaz te dan el sándwich y la bacola. Claro, vas por el pan, chilo, coca. Exactamente. Pero... No, yo pensé que cuando entrabas en el profesionalismo ya era cambiado. No, no, no. Cambia un poco más que a Martel, no vamos a comprar a ganar mil pesos. La pelea completa va a ganar cuatro mil, seis mil pesos en la pelea. Lo bueno que tiene el profesional es que no es tanto comparación. Cuando te pagan el viate o te pagan todo, viste, vos. Yo ya, yo cuando nosotros mando viajar, antes de viajar, ya me van a mandar los pasajes, todo. Ya teníamos los todos reservados, todo. Eso es lo bueno que tiene. Eso es lo bueno. Y, no hay... Chao, brote... Claro, y aparte no sabemos porque por ahí puede llegar a ser un gran profesional. No, no vale, obvio. Y ganar... Ahí sí ganas plata. Sí, sí. Los boxeadores, los buenos boxeadores. Usted nunca se sabe qué pasa. No, no, no. Lo que pasa es que uno, es como dice usted, no sabe. Por ahí vos has seguido a ese pelear y te sale una pelea afuera y vos decís, bueno... Y ganaste todo lo que no ganaste en dos años. Obvio. Así hace tres años. Y ahí es donde yo digo que ahí es donde digo que tenés que dejar el trabajo. Porque cómo hacés para... Si estás trabajando en forma independiente, si te tenés que ir 15 días, un mes a otro lado, ya es ahí, ya no podés bajar. Y usted, imagínese que si él ahora ponga a la libreta a pelear, bueno, le diga a usted que tenemos acá a Nicolás Lescano, todos esos chicos que lo ayudan a guantear. Porque hay gente, digamos, que sea... Que hacen esfuerzos. Claro, como lo tenemos al Ruso, que veo que... Lo ayudamos entre todos, los pibes, le mando un abrazo y las gracias le doy, ¿no? Por los guanteos a Nicolás Lescano, como los chicos de los ranchos, con Jeremia, el hermano, los chicos de Freire, los pibitos de Burgo, como los otros pibitos que están en el gimnasio, ¿no? Y se ellos son una gran persona, son, calculo que son todos muy buenos. Y bueno, le mando un abrazo y las gracias le doy. Que bueno, acompañenés, por eso, 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 porque ya nosotros, por ejemplo, el guanteo, ya una vez que tenés unas cuantas más peleas, las exigencias son mayores, entonces, ¿qué pasa? Tenés que ir a guantear a otras partes donde te exijan más, hay profesionales más avesados, viste, porque esto es un aprendizaje, viste, y aparte que para ponerte bien te tienen que exigir, si no, no, se cae más difícil. Cada vez más difícil. Y con respecto al asunto de la plata, eso, viste, lo que pasa es que si vos agarrás unas peleas afuera, bueno, ahí, ahí se gana, por ejemplo, te pongo de ejemplo, en Ciro Acosta, por ejemplo, que estaba, que prácticamente había dejado el voceo, viste, estaba en la playa y le avisaron que tenía una pelea por todo el mundo con un alemán. El tipo fue, ya, después, sin entrenamiento, en tres rounds o cuatro, se tiró, chau, viste, donde le pegó fuerte el otro, se compró una casa y un auto. Y no tenía. Fijate lo que era una bolsa a ese nivel, ¿no? Por eso. Yo, por ejemplo, estando en el entrenamiento ideal para esas peleas, y yo calculo que te tienen que llevar más seguido y ahí sí se podría hacer la plata. Lo que pasa es que primero tenés que pagar el derecho piso atrás. Primero tenés que... Y contestarte con gente que te pueda llevar arriba. Claro. ¿Entendés? Y que te vea, después, como en este caso de esta pelea, vas a hacer otra pelea. Nosotros vimos la suerte que yo estoy en contacto, viste, lindo, que me pueden contar con esta gente. Claro, en contacto, me voy en contacto, entonces, viste, por ahí, está el Rivero por medio, viste, que domina todo el voceo. Claro, tiene todo el voceo. Entonces, es una, y a mí le gustó, porque también le tiene que gustar ello. A mí le gustó como peñón, entonces, bueno. ¿Y quién es tu ídolo, por ejemplo, así del voceo? ¿Qué te gusta? Y, como ya calculo que estoy diciendo como a todos, ¿no? El ídolo, lo mío, de la Argentina, y ya se retiró a Maidana. No, China, Maidana. Pero, bueno, ahora está Matisse, ¿no? Matisse es bueno también. Y hay muchos, a ver, que todavía se están descubriendo, que son nuevos, que se van a salir al aire en cualquier momento. Calculo que hay muchos para elegir. ¿Y qué pensás de Maravilla Martínez, por ejemplo? Y fue, tuvo su momento. Yo creo que tuvo su momento, lo supo aprovechar y ya está, hizo la idea. Fue muy vivo, fue muy vivo. Se promocionó en solos, fue, porque boxeadores, como era, había muchísimos, había muchísimos. Claro, fue muy mediático, pero fue, se supo promocionar él. Sí, super promocionar él, sí, fue muy vivo, más que el boxeador. Sí, lo que pasa es que el boxeador no puede manejar, porque es toda una mafia, el boxeador. Sí, sí, en Estados Unidos, Las Vegas, etcétera. La verdad es que hay que saber bien los contactos del boxeador, con quién va a pelear y a dónde va a firmar un contrato. Claro. Eso, porque por ahí llegás a firmar un contrato, ahí te matan. Ahí te matan. Y ha pasado, sí, con el asunto de contratos, es bravo, porque por ahí te llevaba, viste, con una sorpresa. Por ejemplo, hay chicos que te han hecho un contrato y después no lo han hecho pelear porque se le antoja al tipo y le arruinan la carrera. No puede hacer nada porque tenés contratos hechos. Claro, tenés que ver. Sí, sí. Y si no sos con ellos, no querés nunca más en un blog. Claro. Qué barbo. Sí, sí, es tremendo. Qué barbo, en eso lo he hecho. Tienen un submundo ahí que es terrible. Pero bueno, lo importante es que vos te gusta, hacés lo que te gusta y bueno, te va yendo bien y de paso, paso a paso. Exactamente. Nosotros, paso a paso, vamos ahí hasta donde se puedan. Claro, no, 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 no. Ya te digo, con una pelea mea dura, ya me dieron permiso para llevarlo a la federación para ir a Guantéar allá. Para entrenar. Para entrenar a la federación. Digamos, no es tanto para entrenar, sino para que haga guante. Aguante que haga allá. Que guantee llevarlo una semana, que guantee allá. Aguante, claro, con conciadores más lógicos. Sí, allá hay muchos, muchos oficadores. Profesionales, amateurs, de todas las oficadores ahí. Que entrenan ya solamente para eso. Y lógico. Ah, carajo. Sigue estando ahí en Castrobarro, la federación. Sí, ahí en Castrobarro. Ahí en Castrobarro, también. En la cual yo estaba en Buenos Aires, ahora el pasado. Sí, ahí sigue estando ahí. Tenía unos miércoles siempre. Sí. Linda, linda gimnasia. ¿Y cómo es, por ejemplo, el entrenamiento? A ver, ¿cómo haces? ¿Vos llegás al gimnasio y qué es lo que hacen? Primero. Sí, de gimnasia, después a dominales y después arrancamos bien. Fíjate que entrenamos, está bien. Fíjate las dominales que tienen. Estaba viendo una foto que se muestra los dominales. Ah, es una tabla de lavar. Impresionante. Está bien entrenado. Impresionante la foto, sí. Ah, lo impresionante. Sí, sí. La foto. Hacen moña el pesaje, Jesús. Sí. Sí, sí. No, él de chiquitito fue siempre fibroso. ¿Cómo? Él de chiquitito siempre fue fibroso, pura fibroso. Sí se nota que se... No, no, él siempre de chiquitito fue así fibroso, siempre fue enérgico. No, el entrenamiento boxeo, aunque no va a pegar, es el más completo de todos. Sí. Bueno, llegabas entonces al gimnasio y cómo lo hacés. Bueno, después de lo que hay en gimnasio y abdominales arrancamos con algo suelto y hacemos manos con ellos dos y por ahí le dan la mano, le dan la mano, le dan la mano, le dan la mano a Javier, Gustavo, Bolivar y también el negro perpetuo, bueno. Y después seguimos con... o hacemos guanteo con los chicos también. Y después hacemos bolsa y terminamos con nosotros y hasta donde se puede. La bolsa es matador. Sí. Yo he visto golpear a la bolsa. ¿Y la soga lo hacés ahí? Sí, la soga en principio. Si no, si, porque yo casi siempre, si no me voy corriendo, casi siempre ya llego corriendo al gimnasio. Ya llegué al gimnasio. Porque eso también corre, no se diga sobre él o no. Él corre media hora todos los días, media hora corriendo todos los días. Entonces él llega corriendo al gimnasio y ya llega, digamos, calentado. Hacemos dos de gimnasia, de gimnasia hacemos dominales, después monoflas. ¿Cuántas dominales hacés? Yo no soy mucho de contarlo, pero yo calculo que arriba de los 300 tenemos que llegar. ¿Arriba de los 300? 300 dominales. Sí, las dominales, eso, cuanto más ganas se corre. Yo no los cuento porque llevo y hago hasta donde pueda, hasta donde me alcanza el tiempo. Porque si no llego a la... Duro, todo eso, duro, duro, que te pega y no te duele después. Y no, se nos cuesta el golpe. Y porque eso es fundamental, le quedas sin piernas, sin aire y todo. Es lo fundamental del cuerpo. Sí, porque todo el tiempo ese saltito, que están con el saltito en el ring, tremendo. ¿Cómo es esta parte de acá? Los gemelos son los... Aparte que el ring tiene un acolchado así, en la lorra y abajo tiene goma pluma. Es como a pluma. No es, no es una cosa que remota así acá. Es una cosa que te hunde, viste. Están pasando las manos y cae menos piernas. Tremendo eso, es terrible. Las piernas que hay que tener, son emocionadas. Todo, todo. Músculo, hombro, espalda, cintura, todo el boxeo es tremendo. Yo creo que el entrenamiento de boxeo debe ser el más completo. Sí, es el más completo. Más completo, más duro. Más completo. Por eso cuando vos estás entrenado, gordás como loco después. Claro. Porque después cuando vos te dedicas, comés pan, comés todo esto, claro. Sí, claro. Esto es lo que tienes que hacer. Empezás a comer de todo y gordás. Yo como un poco. Porque al mundo me pregunto, eso es propósito de ver, viste, que lo paga. Tienes que lo comer, viste. Tienes que pagar, apagar la luz. Claro, viste. No, pero fundamental la velocidad a la vista. Sí, fundamental la velocidad. Ah, claro. Sí, también el cuidado, el cuidado del boxeo también. Si, viste, me entendés, que no fumar, no tomar como nada. Obvio. Que comer buena pieta. No, una vida muy sana. Sí, no, no. Lo que pasa es que es una cosa que los boxeos, viste, son pocos años y tenés que cuidarte. Sí, claro. Yo siempre le digo a los chicos, vos, por ejemplo, hasta los 30 años sos apto para todo, ¿no es cierto? Sí, claro. Y después de ir, tenés que, podés hacer, hay cosas que por ejemplo la podés hacer de los 20 a los 30, pero la podés hacer de los 30 para adelante también en algunas cosas. Claro. Entonces, lo que hay que cuidarse es la época que estás pidiendo. Ya, llegarás por lo menos, más o menos, hasta aquí la edad del boxeo tenés para cuidar. Sí, un chico que empieza como él, hasta los 30 años, pues va a tener 10 años profesional, ¿sí, no? Mucho, viste. 30, 32, con ahí. Sí, pero ahí, bueno, por ejemplo, Martínez tenía, maravilloso, tenía 37, 37, 38. 37, 38. ¿Monsón cuánto tuvo? ¿Cuánto llegó? Sí, también 38. 38, sí, sí. Pero a Monsón le dio una oportunidad grande. Sí. Monsón cuando le dio una oportunidad de pelear por todo el mundo, fue de punto con Benvenuti y tenía 30 años ya. Tenía 30, sí. Qué emocionador, ¿eh? Bueno. Entonces, después, viste, claro, después hizo 14 defensas y llevó... 14 peleas de defendidos, sí. Sí, 14 defensas del título. Esa pelea con Benvenuti fue tremenda. Sí. Lo bloqueó con un golpe de hígado, chévere, en la panza. Lo dejó sentadito. Sí, además, pero a Monsón era un pelador tremendo, tremendo pelador. Era muy alto, ¿no, ruso para la categoría de Monsón? Era muy alto por la... Me dio 81. Un 81 medio. 72 kilos. 72 kilos. No, te punteaba con la surda, te mediste, ponía trechazo. 72 kilos, un 81. Sí. Un 81 medio. ¿Se me acuerdan de esa época lo que era esa pelea de Monsón? No, era terrible. Pero algunas veces la mujer no es mucho de mirar el boxeo por ahí, ¿no? Bueno, pues era el... La mujer empezó una mirada de boxeo con maravilla. Con maravilla. No sé por qué, porque le juntaba a la mujer. No sé, no, pero... 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 Sabés que tenía, no, que maravilla tuvo un verso, hizo, cuando estuvo con Fantino en la nota de Fantino, y hablaba de una manera que vos te decías, pero este tipo que estudió filosofía o es boxeador, viste, no entendías cómo era el tema. Él hizo toda una actuación, un verso tremendo que se metió a todo el mundo en el bolsillo, con la historia de vida, con esto, con el otro. Tenía respeto para todo. Fue muy mediático. Todas las mujeres ahí empezaron por la maravilla y la pelea esa. Pero Monzón, no, Monzón, y lo veía todo el mundo, Monzón. Las mujeres, los balones. Llegó un momento que era la pelea de Monzón, era por el partido argentino, viste, los mundiales, que se sientan todos. Bueno, yo me acuerdo que en esa época era tremendo. Fue un momento de los galines, creo que era galines, pero a mí era un poco de nuevo. Sí, hubo acá valioso, y bueno, con la vena, me acuerdo que se hablaba. Ringo, Ringo, con la vena. El gordo, Ferrin, me debe la foto, yo tengo una foto con la vena, se la apreté una vena, me la dolió una mamá. ¿Qué le voy a decir? Mañana le digo. ¿Qué pasa en la foto con la vena? Sí, sí. ¿Qué le hiciste la foto con la vena? ¿Qué le hiciste la foto? Ferrin se está escuchando. ¿Qué le hiciste la foto con la vena? 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 Claro, pero es un chico que la peluquete. Pero hasta ahora no. No, no, Luisito, mañana le digo. ¿Qué pasa con la foto con la vena? Con el ruso. No, sí, sí. Seguimos viendo la foto, por favor. Era, me lo había pedido cuando le hiciste con el periodista. Sí, claro. Me ha hecho una nota ahí. Sí, con Ringo. ¿Y tú viste cuando sacaste una foto con Ringo? Sí, yo era chico, yo tenía 16, 17 años. Fui a pelear a Bahía Blanca y Ringo hizo una exhibición. Yo tenía, ¿viste? Y yo, va, va, va. Y entonces me sacé una foto con él. ¿Qué categoría peleabas? Hice una pelea de, con las primeras peleas con 56, 57 kilos, llegué a pelear a los 70. Mediano lluvia. Mediano lluvia. Y así, tú viste así. Sí, bueno, yo hice profesional y hice 6 peleas. Ah, 6 y dejaste. Después de Montoro hice 59. De Ringo y Clay, yo la escuché por radio. Era muy chiquito, tenía 8 años, yo en los 70. Y después fui a ver, visité la tumba de Ringo. O sea, no voy a poder verlo nunca, personalmente. Fui a visitar la tumba de la Chacarita. Está el feretro, se ve, se ve ahí un vidrio y tiene la bandera huracán. Arriba, el fanático. Claro, sí, sí. Empecé con huracán también. Espera, entendaba ahí, ¿eh? Entrellaba huracán, sí. Sí. Qué bárbaro. Bueno, a él le estamos hablando de todo eso y para él le boxeo en el recuerdo. Porque por 20 años no se acuerda. No hubiera nacido, nada, nada. Pero bueno, por ahí, por saberlo, por video. Sos de poner por ahí así, YouTube y ver todo ese tipo de boxeo de antes. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, me gusta así, por ahí miro los nocauts y eso, pero no. No, no. No me llamo. No, no. El otro día pasaba por televisión uno que le pegó una trompada, no sé qué era. El cañero árbara y el sábado. Le pegó una trompada, pero la cabeza le subió. Bueno, ya. No pasaban en cámara lenta. Allá en la generación pasó como medio parecido. Un pibe, no sé, en la primera pelea, en la primera pelea, perdió uno por nocaut y también lo tuvieron que llevar al hospital, viste. Por eso se retrasó el festival, tuvieron 40 minutos parados porque tenía que volver al médico, viste. Se fue en la ambulancia hasta que no viniera el médico. Claro, sí, pero el otro boxeador cuando le pegó y vio que no se podía mover, se tiró de rodillas a ver qué tenía, vino la gente, todo tardaba como dos minutos en reaccionar, quedó pero droga y mal, muchacho. Esos golpes así, pegó por acá, por la cien, no sé por dónde, pero para la fuerza, el tirado. Y lo pasaban, viste, todo el tiempo. Sí, lo estaban pasando, yo lo vi por el internero, viste. Sí, pero no sé qué estaba haciendo, ¿sabes que viste? Pero qué trompada le pegó. ¿Vos has pegado así en unas trompadas así que lo has dejado medio, no, todavía no? Yo no tengo, en materia lo tengo. O sea, no tenés tampoco eso en el nocaut, ¿no? Sí, no, no soy de pegar muy fuerte yo. No, vos lo matan allá en cuero. Un juez, un nocaut terrible. Un nocaut, un chico que estaba por ser profesional, que él era más nuevito en la mater, digamos, viste. Y en el segundo rol, en el enganchó a Ligor, tuvo que subir el medio y todo, ¿sabes? No, no. Lo desmayó. Sí, desmayó. No, ese fue de... No, no acabo a Ligor fue en el coche. La de Juárez fue en... No, 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 lo que pasa... Es una categoría también que no es... No, lo que pasa es que lo que tiene es que es un museo que te demuele. Y es, digamos, viste, más... Es más bravo, porque tenés la cabeza con el pombo. Yo tiro, tiro, pero no soy de pegar muy fuerte, no. Pero vas pegando y... Claro, claro. Y uno va desmorriendo. Y uno va continuamente, poco, poco, eso, viste, lo de... Claro, y eso es una meta que te deja... Capaz que yo tiro, tiro, pero no me acuerdo de afirmarme a las manos. Claro. Pero estoy tirando continuamente. Claro, siempre tirando. Sí. Es fundamental. Y sí, se confunden, se confunden mucho. ¿Y ha recibido así golpe fuerte? Sí. Es gravísimo. Sí, el boceo, tanto como recibí como tanto como da, también. ¿La cara no se te nota? No, la cara no. O sea, fue mucho. Pero bueno, 30 y pico, me da que hice la materna, no me ha lastimado. Pero en el cuerpo sí, por ahí te pegan. Sí, la sentí. ¿La sentís, no? Sí, la sentí, las manos bajó y son complicadas para resistirla. Claro, así es el día. Sí. Aparte, quita pierna y te agoga. Claro. Ah, casi nada. Y te paraliza todo el cuerpo. ¡Oh! Aparte, una vez que no tenés pierna, ya está, porque... O sea, pierna y brazo, te deja ya paralizado del todo. 30 y pico peleas. ¿30 y pico peleas? Sí, 32. 32 peleas. Y de ahí, ¿qué promedio? Y con una pérdida... Una pérdida por punto, dos, dos, porque sigue una pérdida, dos empates y después todos los otros ganados. Ah, muy bien. Fue campeón de Bonarenzi, restituirlo todo, de 57 kilos a 60, ¿no? Sí. Fue campeón de la Liga Bonarenzi, después de 61, 64, también fue campeón que ahí se retiró con los títulos, porque le hizo como si, 28 de fiesta cada título. Claro. También el título provincial, también lo ganó. Ah, ¿eh? Sí, guau. Ya está, muchas veces en la tienda de deporte. Sí, sí, sí. Sí, después tuve que dejar el de 57 a 60, porque ya no daba la categoría. Claro. Porque, o sea, no daba la categoría porque no entrenaba como se debería. Porque ahora lo estoy dando. Pero sí, bueno, entonces el título lo tuve que dejar y me quedé con el de 60 a 63. Ahora, que necesitas tenerlo a tu papá, ¿no? Sí, yo ya me acostumbré. Que te da seguridad, ¿no es cierto? Sí, sí, yo arranqué, arranqué de chico con él y todas las peleas, en todos los rincones tuve. Así que, y todos los días en el gimnasio. Y yo, parece que no. Y en el gimnasio no en el trabajo ahora, porque estamos trabajando juntas. Yo tenía que contar todo el día, yo no me acuerdo. También está de nuevo. También, sí. El manguinito de los sanitarios. Ya parecemos marido y mujer porque andamos para todos lados juntos. Ya va el tiempo que conecte con tu mujer. Sí, sí, eso es cierto. Estamos todos juntos. Pero qué lindo, ¿eh? Sí, sí, se hace una mitad. No, pero aparte, bárbaro para vos también, para el padre. Y poder compartir ahora, es una satisfacción total. Poder compartir un hijo de rincones. Sí, y más, por la atención. Más porque vos has boxeado y sabés lo que es. Por ahí, distinto sería que vos nunca hayas boxeado. Que salga un hijo boxeador, que puede pasar, pero no lo vivís de la manera que tú estás viviendo con él. Y yo estoy contento, contento, porque hasta dónde llegamos, ¿no? Porque debería pelear la federación y pelear por la televisión que no lo imaginábamos. Es lo mínimo, es lo mínimo, porque yo calculo que todavía falta un montón. Pero... ¿Y la idea tuya qué es? ¿Qué querés, llegar a lo máximo? Hasta dónde se pueda. Hasta dónde se pueda. Hasta dónde. Sí, sí, representar, 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 representar. Nosotros, a todos lados, hemos peleado en muchas provincias. Porque yo acá hice muy poca pelea. Y siempre representando desarrollo, así que, no, estamos muy contentos por eso también. Y no tenés apoyo así por ahí, de la municipalidad, vos. Sí, no, lo principal es que la municipalidad, como ya te digo, nosotros trabajamos en una obra sanitaria, y ahí, con San Román, nos da permisos. Nos da permisos, porque después podés viajar, digamos que no perdés el sentimiento, no perdés nada. Y ahí te ayuda. No, no, eso quiere decir mucho, porque gracias al abuelo que tenemos, él puede entrenar bien, él puede, digamos que uno, con la otra vuelta, igual uno que hubo, tenemos la suerte que él también me aconseja, porque hay muchas cosas que por ahí vos te trabás, y él al saltar, así que de él, así que de él, así que... La experiencia de él... Además, vamos a acordar que Veste es un tipo que tiene mucha experiencia, así que ha sido profesional y... Totalmente. Por eso. Yo tengo un... Dijo una pena, dice, como ves que la experiencia, dice que es un peinio que te da la vida porque te has pelado, viste. Sí. Bueno, ahí viste yo, no sirve la experiencia. Está buenísimo, es un peinio cuando quedás pelado. Es un peinio cuando quedás pelado, es cierto. Es cierto. Puedes imaginar que él, mirá, si era vos, que él se pasó el pasaje y de vuelta, se lo pagó de... Capitán Federal. Se lo pagó de él, porque me había mandado dos pasajes para mí, para... Y bueno, y él, pobre, no, no me dejó, fue por nosotros. Aparte, uno sabe lo que fue, lo que es, 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 lo que es. Vamos a ir, vamos a ir con Betiana a filmar. Tenés que filmarlo, con la pasión que hay con los chicos. Vamos a ir para el jueves a la tarde, o el miércoles jueves, y cuando estás en el domingo te vamos a filmar. Fernando, te vamos a filmar los abdominales. No, no, vamos a filmar los abdominales. Vas a hablar lo que es el abdominal. Lo que pasó también para ayudar a los pibes, que se entusiasma al chico de San Rojo. Claro, claro. Esas móviles para que viernes. Está buena. Toda la inyección de ánimo que le da. Claro. Y una vez levantamos un poco los voceos acá en San Rojo, también lo levantamos bien. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Y tenés que poner las más guerras posibles que tengas, porque si no, no se puede. No, pero yo, nosotros acabamos la cabeza con nosotros siendo mano como con él, así que tratamos de meterle la mejor onda, ¿no? De reírnos y pasarla bien, porque es un deporte, es un deporte. O sea, por más que sea voceo que te caiga trompada con otro, es un deporte. Es un deporte, es un deporte. Es como, se miran, viste, así, de repente empiezan. Pero lo que pasa es que después de otro ring era una amistad grande. Termina la pelea ahí, luego lo que importa es que se lo voceos. Se abrazan, se abrazan, se abrazan, se abrazan, se abrazan. Como, hay peleados con pibes que hemos terminado de pelear, he hablado. Me mandan a su YouTube por el Facebook, todos me escriben. Sí, sí. Y después hay otros que no, como que no sé, no sé si porque le he ganado o... Queda un poco... Queda una pica y... Pero con el tiempo cambia eso. Sí, conmigo. Cuando te va a hacer, vos dejás el cociente ser más grande, y después con todos los que peleaste, son más amigos. Te lo traes. Te digo, yo me encuentro con un chico, un muchacho que voceaba antes, y sí, me encontramos, nos abrazábamos. Es un deporte. Nos habíamos reventado para arriba. Claro, claro, es un deporte. En el masaje te pegaste, pero nada más, fue como todo. Pero es un deporte que hay que saber usar, porque no lo puedes usar en cualquier lado. Es donde no podés salir a la calle, vos. Yo soy bursador, le podés pegar la... Aparte tenés prohibida la trompa. Sí, también. Una vez hay otra que... Es un deporte. O sea, en defensa propia, ¿la tenés prohibida? No sé cómo ser eso. A mí no me gusta pelear en la calle. No, no, no. Sí, no, no, no. Tiene alguien... Yo calculo que a mí me vienen a pegar y yo calculo que no me voy a quedar con una bursada, ¿no? Pero... Por ahí alguien te quiere robar. Bueno, sí. Como una hora que vas caminando. Ahí sí. Ahí en defensa propia, que te están asaltando o en defensa propia, vos podés. Ahí puede pegar. No hay problema. Lo que él no puede es generar una pelea. No, no, no. Pegarle a alguien o pegarle. No, no, no. Los boxeadores... Pero... Ante una discusión o lo que sea, vos te tenés que ir. Sí, sí. No podés. Claro, es que porque le pegaron a otro par, saca la cabeza. Sí, sí. O sea... No, el boxeador pega una, la calle quiere matar, obviamente. No, claro. Pero realmente los boxeadores están educados para no pelear por su bursada. Lo que pasa es que el boxeador es un deporte. No vas a poder pelear con la persona que te viene a buscar, viste, te vas, lo dejás y listo. ¿Qué va a hacer? Porque ahí sí está prohibido. Sí. Pero en defensa propia no creo que no. Y no en defensa propia. Es como todo. Es como si estamos hablando ahora y viene un loco con un robot y te quiere asaltar. Claro. Es lamentablemente porque es. Claro. Le va a tirar con el micrófono o con la silla. Sí, lógico. Sí, sí. A parte del boxeador, aparte de ser un deporte, es un arte también. Porque es un arte. Porque es un arte. Porque es un arte. Porque es un arte. Pegar y no dejarse pegar. Es un arte. Pegar y esquivar. Es como una disciplina. Todos los deportes son un arte. Bien hechos. Un deporte bien hecho profesionalmente. Es un arte. Es un arte. Todos, todos. Ustedes en los deportes ven los tenistas, las cosas que hacen. Los golfitas. Es como el jugador de fútbol. Es un arte. 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 Oye, hoy ha cambiado todo el veloz. El boxe, el fútbol. El golf, cuando tira. Eso te debe andar cuidando de los animales y por la vida, tira. La prende. Es un casco que tiene que andar ahí. Una pelota de esa te mata. El golf es mortal. sale a 200, casi 300 kilómetros la pelota si, se hacen y pega con el dry, cuando vos pegás con el dry el palo y son ese y eso, con ese palo la salida de esa pelota agarra 200 y pico kilómetros y la llega a poner ahí es un balazo un balazo si, el golpe, pegan con la cintura se mueven todos los músculos del cuerpo es como el... para allá y para acá es como el golpe de goceo el golpe de goceo tiene que ser tiene que ser con toda rotación con todos los músculos del cuerpo porque vas con la espalda toda la parte de la espalda para arriba y volvés con todo y las piernas que te hagan porque no se ha firmado la pierna para que te gire todo el cuerpo ¿nunca probaste el golf? no un día vamos a ir ya te quiero hacer el juego no, lo vamos a llevar para que pruebe no me veo jugando el golf pero... el canal intenta no, pero probar porque te digo hay cuantos que no se ven y después empiezan y te digo son los peores que dicen no, que el golf que se yo hoy están jugando un fanatito jugó en el verano yo en el verano fui jugado a finales me cansé como loco me cansé como loco también me cansé como loco yo en 4 o 5 horas caminando subiendo, bajando haciendo el swing porque dicen es deporte viejo el golf no no, no jugarlo bien te va a ser un viejo a mi se me complicaba un poco porque era soy surdo para estirar claro, tenés un palo tenés que usar el palo un palo suero sí no, hay que lo vamos a llevar un día para que él pruebe porque es bueno, es lindo es divertido bueno, pero vos después de almorzar no podés no no, yo estoy... claro, vos te vas a trabajar un sábado tiene que ser un sábado o un domingo ah, un sábado claro o un domingo ah, pues un salcito y si lo llegás a lesionar chao no, no se va a lesionar la rotación del cuerpo después la usamos para los golpes para los golpes claro, no pero no se puede lesionar él vamos a los golpes tiene una rotación por ejemplo la misma que tiene cintura de qué pasa para el otro ya veo que no, 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 no eso y a mí no, no, no la cintura eso puede hacer una persona que ya dura que no estaba ah, no, más va yo bien, te atrenaba aparte, no pero yo lo hice una vez con los jugadores de Duracán fueron todos ah, los jugadores con Rodrigo Palacios con Rodrigo Palacios hicimos un torneo de party green viste en el hoyito ahí sí porque vos le tirás al hoyito eso es fácil fácil te quiero decir para que no saben cuál pero después lo llevamos al tiz para que le quedara la pelotita no le podían pegar a la tierra no, no, no y le pegaban a la tierra se volvían locos y si no puede ser que no nos pega esta pelotita Rodrigo Palacios le pasaba por aquí no, no, no se desesperaban estaban desesperados no es fácil no es fácil porque es una pelota quieta viste no es el movimiento y tenés que tener distintos palos también tenés que usar claro hay 14 palos es gravísimo es gravísimo es gravísimo es gravísimo es gravísimo es gravísimo no, sí es pasionante ¿por qué hay 14 palos? y porque tenés el palo de la salida del hoyo o sea la salida del hoyo tiene por ejemplo 400 llaves sí de 100 metros más o menos sí el hoyo de par 4 o sea cada hoyo tiene su par par 4 par 5 y par 3 ¿qué quiere decir el par? que vos 4 tenés que hacerlo en 4 tenés que salir de la salida al agujerito tenés que hacer 4 golpes eso sería el buen gol el golfista muy bueno el que tiene 0 de handicap y de ahí subís el handicap va subiendo y el que empieza tiene 36 o sea que el que es de par 4 lo tenés que hacer en 6 dos golpes por hoyo tiene para hacer el par de la cancha entonces ¿qué pasa? vos salís con la madera o sea vos podés salir con el palo que querés porque hay gente que te sale con un hierro porque quiere asegurar y la madera por ahí no le pega bien al dry entonces prefieres salir con un hierro pero cortás distancia con eso porque el palo ese cabezón te da la mayor distancia después llegás al fargo y ahí mirás a donde quedó la pelota mirás a cuánto tenés hasta el green donde está el green redondo donde está la banderita y ahí tenés la distancia 150 yardas 130 yardas 100 yardas entonces vos ves qué palo tenés que jugar si el hierro 5 si el hierro 6 si el 7 si el 8 después tenés el 9 que es más corto el pitch que se juega cerca del mini el exploder que es el sun que es el que sacás de la arena y se saca de la arena y haces los tiros que están alrededor de todo el que no sabe igual tiene 14 entonces vos cada uno se va parando distinto tenés que parar distinto a cada palo y tenés que andar caminando con todo el culpado es la cancha tenés que llevar la bolsa pero ahora hay carritos pero puede ocupar uno o no puede ocupar el culpado a vos tenés bien para el entrenamiento el carrito antes vos el carrito bueno yo jugaba el carrito se llevaba con esta mano así lo tenés que atraer bueno la espalda y la cintura algo lo que era ahora que son dos ruedas y una adelante entonces lo empujás van para adelante y después están los eléctricos de batería los de batería los manejados con todo el remoto va solo el carro vos lo vas manejando con todo el remoto ¿y vas sentado arriba vos? y hay otros que podés ir sentado no te dejan no te dejan ahora te podés llevar el carro que tiene el asentito y sentarte mientras el otro juega eso sí pero no te dejan ir en el carrito sentado o sea acá no juega nadie con el carrito salvo que tengas un problema de cintura de cadera de algo que no puedas pero no te dejan pero cuando se están entrenando por ahí andan con el carrito ¿no? a ver si sí, sí en Buenos Aires hay clubes y acá se lo vi un día aquí no vi yo ahora me parece que era a Gustavo o más que no era un carrito claro aparte se habían hecho un carrito lo habían hecho Gustavo sí lo vi a intentar sí pero acá juegan por ejemplo Urbieta jugaba en carro Urbieta jugaba yo no podía caminar subía, pegaba subía el carro sí pero si no, no si no, no podés con mucha ventaja imagínate que si salís con un carro el otro va caminando le da una ventaja tremenda al otro el pobre se cansa y vos no te cansás porque ahí también es como en el boxeo las piernas cuando vos te quedás sin piernas no le pegás más la pelota no le pegás más es tremenda el cansado todo va medio sí va subiendo bajando entonces cuando yo cuando yo buscaba íbamos a correr ahí a la mañana temprano al golf al golf ahí si querés correr a una cancha a la mañana temprano tenés la cancha nueva que es todo desniveles ahí sabés subí bajás subí corrimos mucho cole fútbol entrenan porque correr en el pasto no es lo mismo que correr en la falda no no es una alfombra eso es mucho más pesado es una alfombra sí aparte del falda yo te aseguro te voy a joder las rodillas todo es duro ahí podés pero vos dónde corres yo la bici aquí en la correa ahí te cofé doble tracción ¿eh? porque no tengo por dónde ahora estoy ahí en la avenida pero la avenida no me alcanza para correr pero ahí en el golf podés correr sí pero yo no hago tiempo como va a correr yo estoy todo el día trabajando por eso pero vos no podés entrar a las 6 a las 6 de la mañana a las 6 te sale ahora dos y medio no tenés tiempo no tenés tiempo claro vi que están todos los hígenos ahí ah, es párbaro eso es ideal para correr a las 6 de la mañana hacer toda la vuelta al perímetro para entrenarse con mucho hígeno o a la tardecita también podés correr a la tardecita ahí yo a los héroes yo corrí a Aigón a Aigón cordón pero más a la gana era que tenés que era re a la gana tardaba que tenés tardaba que tenés tardaba que una hora para dar la vuelta me ponía que se quedaba sentada por ahí no podía correr no podía correr la verdad que es bárbaro es una experiencia así nunca había hablado yo con alguien que boxear así nunca había hablado con boxeadores no, nunca había hablado con boxeadores así mano a mano de hablar así no, nunca la primera vez que bueno, nuestro abuelo boxeaba ya, nuestro abuelo Florentino Liebana clasificó para las olimpiadas de Amsterdam y no pude ir al final no pude ir no pude ir pero peleaba quedaba en daño peleó mucho y lo conoció mucho a Tito Lecture chiquitito a Tito Lecture lo tenía siempre lo llevaba a caballito a Tito Lecture bueno, amigo de Firpo José Henry Firpo ¿y Loro había visto cuando lo sacó ¿a quién lo sacó del ring? a Dempsey a Dempsey sí, la pelea de San Mítico la sacó del ring estaba él estuvo viendo esa pelea estuvo viéndola y bueno a mí me habló toda la vida de boxeo por eso yo que no boxe me habló toda la vida de la vida de los boxeadores de cómo es una pelea entonces era fascinante escucharlo ¿cuál de tu mamá era? el papá de mi madre sí era el papá mamá era medio pesado medio pesado era alto sí era alto altos sí y otra vez yo tuve viste tengo una como es un libro que viene que se va de Leante y eso viste y otra vez me pongo a mirar que había uno gigante Campolo sí uno que había ido a pelear a Estados Unidos y todo y ¿sabés cuál es el nieto de él? dicen que tiene ahí lo conozco a Campolo bueno el abuelo de él fue a pelear a Estados Unidos un peso pesado era el gigante Campolo lo decían claro pelearon a Estados Unidos y todo Campolo es Gatti Campolo era la sociedad claro el chico de Gatti está acá uno que tiene como una mancha en la cara bueno ese Gatti yo a Campolo lo conocí lo llegué a conocer en Buenos Aires porque eran amigos de mis hijos el grandote también alto el grandote inmenso sí que en ese momento no boxeaba cuando yo lo conocí pero me comentaban que había boxeado vos sabés que mi madre tenía otra chiquitita y vino Firpo era con mi abuelo y le dijo esta tu hija hizo Firpo sí y apoyó la mano mamá siempre sacó la cuenta la mano de Firpo la cabeza le caía a los dedos era una bestia pero era grandísimo pero eso mamá se olvida nunca más la mano de Firpo ha sido de la cabeza todo el chico el toro de las pampas el toro de las pampas el toro de las pampas siempre me cuenta de la cabeza sí siempre después le enseñaba boxeado a los chicos y eso fue que había unos Firpo que había en cabaña y otros de esos viejos los conocía mucho mi viejo a los Firpo sí sí debe ser de ellos debe ser de ellos sí en cabaña en los Firpo así que bueno la verdad que ha sido un placer Tito éxito bueno esto recién empieza esto recién empieza sí esto está recién vamos ahora hay que para adelante ahora hay que trabajar pero bien muy bien la verdad que bárbaro te felicito porque tenés un hijo muy gracioso muy educado muy gauchito lo principal es como siempre la educación gente buena gente buena humilde se nota por eso se nota eso es lo principal eso es lo más importante más allá de los triunfos las medallas las cosas de ser buena persona educación eso es lo principal bueno y toda la suerte con tu bebé ¿cómo se llama? Ian Gustavo Ian Gustavo así que bueno toda la suerte con el bebé y bueno y toda la suerte en el consejo y bueno gracias por venir por estar gracias a ustedes y siempre tiene un lugar acá la señora ahí también iba a entrenar la conoció ahí en el gimnasio después la sacó del consejo ¿eh? ah si me hago el malo en casa me pega así que ella entrenaba sí la conociste ahí en el gimnasio si cuando yo me pasé para entrenar ahí al club Plotarro pero bueno ya hicimos uno hoy y bueno mira que bien de historia de vida que bueno fue bueno así que claro con razón para que no te acompañe si 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 te entiende todo más bien porque ella practicó y entonces no o sea y vos que no quisiste más que no quisiste entrenar también no no me gustaba que vos se pero nada después de que embarazada y bueno tuve ya con un hijo si como dijiste acá la embarazo vos puede porque ya se te arrepiaba el boxeo y listo al diablo que te voy a decirle no no boxe si te distraído que se yo vos un meme y listo callado no boxeo no puedo si se lo ve te hizo lo olvidado por favor yo no quisiera ver acá esa pobre chica como así nada nada es un chiste es un chiste que decimos porque no tenía que boxear después dijo que quedó embarazada y no podía boxear entonces yo le digo bueno mi hijo ya estaría haciendo un chiste que lo más lindo te puede tocar si si una alegría una alegría a la vida y un solo nieto tenés o tenés de otro de otro hijo tenés más nietos tres tres cuatro ¿no? ah cuatro nietos mira vos si tenés parte si en totalidad como cinco si como cinco si bueno muchísimas gracias por venir no va a ser la última vez no señor y bueno toda la suerte ahora cuando era que tenés que pelear el 24 de junio Mendoza o Formosa no en Formosa después de la pelea venís acá dicen que este programa trae suerte así que vamos a ver acá todos los que han venido deportistas siempre les ha ido bastante bien así que ojalá que vaya bien en la pelea esta ojalá y bueno y bueno el facebook el golf y su mundo junto a otros deportes ahí podés poner anunciarlo de la pelea podés poner cualquier información toda la información que quieran esto está disponible para lo que quieran de información lo que sea acá nos comunicamos lo que sea y nosotros lo ponemos ahí en el facebook para que la gente y lo decimos acá también así que tienen para comunicarse todo lo que necesiten y bueno y vamos a ir miércoles o jueves vemos cuando vamos a ir a ver esta semana así lo ponemos y lo insertamos en la nota al entrenamiento así después lo pueden ver en el facebook así que bueno muchísimas gracias por venir y bueno y suerte gracias por la invitación gracias por la invitación no por favor gracias por venir